Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Antes de empezar el vídeo de hoy, quiero invitaros a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y activéis la campanita para no perderos nuestras próximas fragancias impresionantes. Si os gusta este contenido, dadle un like y dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y sugerencias. Vamos a crear una comunidad apasionada por los aromas juntos. Drag Bagud Intense de la Tafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa ámbar amaderada para hombres, lanzada en 2014. Las notas de salida son caramelo, regaliz, madera de gaya y cedro, las notas de corazón son madera de oud, azúcar, sándalo y madera de cachemira, y las notas de fondo son incienso, vainilla, ámbar, musgo de roble y almizcle. Aquí os muestro la botella, bastante pesada y elegante, de vidrio grueso. Este es un flanker de otra fragancia llamada ragba, descrita como sensual, elegante, madura, amaderada y con un carácter ahumado consistente. El tapón es pesado, aunque no hace clic, sostiene bien la botella. Es preferible asegurarse siempre con la mano debajo para evitar accidentes. Vamos a aplicar un poco. Si sois amantes del incienso, esta fragancia os impresionará. Las notas pueden parecer excesivamente dulces, pero no lo son. Las notas de salida incluyen cedro, madera de guayaco, regaliz y caramelo, en el corazón, azúcar y madera de cachemira, y en el fondo, almizcle, musgo de roble, incienso, vainilla y ámbar. A pesar de las notas dulces, no es una fragancia empalagosa. Al aplicarla, se perciben inmediatamente las maderas ahumadas, con un toque notable de incienso y regaliz bien integrado. Es una fragancia oscura y balsámica, muy oriental y típica de la perfumería árabe. La primera vez que la apliqué, supe que era diferente, una fragancia por descubrir, ideal para quienes gustan de aromas potentes. Con toques de madera, incienso y humo, esta fragancia, ligeramente dulce pero no empalagosa, es muy masculina y elegante, perfecta para momentos especiales. No es para uso diario. Es ideal para ocasiones elegantes. A medida que seca, los acordes se mantienen, con un toque de vainilla y mucho regaliz, madera e incienso. El caramelo la convierte en una fragancia espectacular. Me gustan este tipo de fragancias porque son elegantes, masculinas y distintivas, alejadas de las fragancias típicas de diseñador. No se encuentra en tiendas habituales y suele ser una compra casi a ciegas. Recomiendo esta fragancia para los amantes del incienso y las maderas, con un toque dulce pero no empalagoso. Es ideal para personas a partir de 30 años, más madura y masculina. Dragba Good Intense de la Tafa es mi recomendación de hoy, extraordinaria, de altísimo nivel, cálida y acogedora, con un ambiente ahumado único. Perfecta para días fríos de invierno y otoño, con una duración extrema, 15 horas, y proyección bestial. Ánimo a visitar nuestra tienda de perfumes, dejaré el enlace en la descripción para que no os perdáis nuestras ofertas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado mi reseña de Dragba Good Intense de la Tafa. Si os ha gustado, dadle un like y dejad vuestros comentarios abajo. ¿Qué os ha parecido esta fragancia? ¿Tenéis alguna recomendación para revisar? Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.